Sí, la verdad que un partido muy lindo, emocionante. Nos pusimos en ventaja, creo que con el mejor momento nuestro ellos se encuentran con un error defensivo y bueno, nos empataron. El segundo tiempo entramos medio dormidos, nos hicieron 2 a 1, pero bueno, con fútbol, con el ADN que tiene este equipo, con la impronta, de siempre pelota al piso, lo pudimos dar vuelta creo, y creo que a los 90 minutos fuimos justo ganadores. Lorenzo Soria, Miguel Sosa, Valentín Russo, todos rendimientos individuales muy altos, ¿no? Los dos Suárez. Sí, sí, la verdad que los chicos están muy bien, estamos entrenando muy bien, el equipo está unido, tenemos la confianza y la tranquilidad de que si las cosas no salen... ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, no juegan ninguno la semana que viene, dicen acá afuera de cámara. No, no pasa nada, esta alegría es inmensa, la verdad que los jugadores se lo merecen, hicimos un gran partido creo, y como te decía recién, creo que fuimos un justo ganador durante los 90 minutos. ¿Qué es lo que viene ahora para este equipo? Seguir apostando arriba, estar arriba, no sé si te diste cuenta, tenemos un grupo de jugadores muy jóvenes, tenemos 2 o 3 jugadores que pasan los 35 y 36 y hasta ahí nomás, y después todo un plantel muy chico, donde los pibes la verdad que hacen la diferencia jugando al fútbol, como siempre les remarco, les recalco que tienen que jugar la pelota al piso, que es lo que mejor hacemos nosotros. Te dejamos porque vamos a hablar con la figura del partido, alguien que la rompió, no sé si lo conocés. Sí, sí, la verdad que Lorenzo es uno de los jugadores que entiende muy bien lo que es el fútbol, hoy le rompí las bolas, lo volví loco, porque hizo un laburo que por ahí no está acostumbrado a hacer en el retroceso, pero con la pelota a los pies es un fenómeno.